Buenos días, hoy estamos en Ocotlán, vamos a recorrer este día el mercado porque es día de plaza y vamos a ver qué es lo que nos ofrece por aquí. Cada viernes es el día de plaza en Ocotlán, así que todos se reúnen para el día del mercado. Antes nosotros pasamos a esta tienda de sombreros que estaban muy cool, también los diseños te los pueden personalizar a tu gusto y este está precioso. Enseguida nos movimos hacia el mercado, el día de plaza en Ocotlán es una experiencia vibrante y colorida que refleja la riqueza cultural y gastronómica de la región. Ocotlán es un pueblo situado en el valle central de Oaxaca, conocido por su tradición mercantil y su mercado semanal que se lleva a cabo los viernes. Desde temprano en la mañana las calles y plazas del pueblo se llenan de actividad, colores y sabores. Vamos a probar el pulque. Sí, huele así. Oye, pero sí sabe dulcito. Sí, este todavía es aguamiel antes de que se transforme en pulque. No, pruébalo. Está rico. Uno de los aspectos más destacados del mercado es su sección de alimentos. Aquí puedes disfrutar de la deliciosa gastronomía oaxaqueña como tlayudas, tamales, mole, quesillo, chapulines y una gran variedad de antojitos tradicionales. También encontrarás puestos de jugos frescos, mezcal y otros productos típicos de la región. Aquí nosotros fuimos a visitar a Doña Tencha que es la cuarta generación de tener el puesto de barbacoa en el mercado de Ocotlán. Esta moronga. Creo que la moronga no fue mi parte favorita. Ah, pero los tacos sí. Te los preparan al vapor y les ponen un pedacito de rábano fresco. Yo por lo regular no soy fan del rábano, pero este estaba delicioso. Creo que porque es recién cosechado y orgánico. Y los tacos, ni se diga, también estaban buenísimos. Y dicen que cuando le echas un bailecito o le cantas a tu comida es porque de verdad está muy rica. Mande unos saludos, Doña Tencha. Pues muchos saludos. Ahora sí, qué bueno que vienen a visitarnos acá. Bienvenidos. Acá los esperamos con las gracias al dientes. El ambiente en el mercado es animado y bullicioso, con voces de vendedores, músicos callejeros y la alegría contagiosa de los visitantes. Ahora nos fuimos a un punto súper famoso en el mercado de Ocotlán, donde está la señora Beatriz, que está caracterizada como Frida. Aquí primero nos dan a probar diferentes tipos de moles. Coloradito, negro, salsas de habaneros, de verdolagas, para enchiladas verdes. Las puedes combinar con pollito o con cerdo, como tú quieras. A mí de verdad me encanta el mole coloradito y por supuesto eso fue lo que pedí. Muy recomendada la cocina de Frida. Además, puedes tomarte fotos con ella porque es toda una lindura. Gracias. En definitiva, el Día de Mercado en Ocotlán, Oaxaca, es una experiencia fascinante que te sumerge en la riqueza cultural y gastronómica de la región. Es un lugar donde los sabores, los colores y las tradiciones se fusionan en un ambiente vibrante y acogedor. Recuerda, es todos los viernes. Después nos dirigimos a un pueblo muy cerca de Ocotlán que se llama San Antonio Castillo y visitamos uno de mis lugares favoritos en este recorrido. El taller Manos que Ven. Vamos a conocer a don José y que nos cuente un poquito de lo que ha sido trabajar con el barro por muchos años estando ciego y teniendo como sus ojos a su esposa. Yo soy un pequeño ciudadano artesano, que no conozco mucha letra, no tengo preparación, conocimientos, estudio, pero valorizo a la mujer. Sí, porque una mujer fue mi madre, una mujer fue mi esposa, dos hijas mujeres, dos nietas mujeres. Ahora mujer para mí es muy valiosa. Yo por eso, mi esposa se llama Santa Reina Teresita. Pero yo la cambié de nombre. Le digo princesa mamoria, pecho de ojo. Yo la valorizo. Porque la verdad, mi esposa es mis ojos. Es mi ayuda ideal. Es mi compañera, es mi esposa, es mi cocinera. Ella es mi tesorera. Ella es mi costurera porque cose mi ropa. O sea, eso es todo lo grandioso, la mujer. No sé qué cosa es psicología. Yo no lo conozco. Yo también lo conozco. El sentir del corazón. Por eso hablo acerca de esa hermosa mujer. Una mujer fue mi madre. Yo creo que para mí todas las mujeres son hermosas. A que tengan fallas, errores, equivocaciones, estamos hechos de un solo material. Claro. Vaya, aquel hombre que diga, José, tú eres ciego. No sabes, pero la mujer es así, así, así. Júlgala tú. No, no. Dice Dios, le puso a la mujer la hermosura en el rostro. Pero si no tiene la hermosura en el rostro, lo tiene en el corazón. Si no tiene la hermosura en el corazón, lo tiene en el alma. Y si no tiene la hermosura en el alma, reclámeselo a Dios. Y cada uno de ellos lleva unas frases hermosas, porque así ha sido nuestra vida. Y una de las frases dice, nos amamos toda la vida. Y otra frase dice, con amor eterno te he amado. Y otro dice, tú eres el amor de mi corazón. Y otro dice, te amo con el corazón. Y el otro, otra frase dice, el amor es más fuerte que la muerte. Sí, así son las frases que llevo. La plancha antigua. No ocupamos molde. Sí, todo es manual. Por eso mi taller se llama taller, manos que ven. A pesar de ser ciego, miren lo que puede ser un ciego. Y este barro es de aquí, don José. Sí. Sí, el barro sale en los campos de cultivo, escarbando a un metro de un. Es una figura mitológica. Pienso en la mitología. Sí. Poseidón. 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 El dios de los océanos. Poseidón. Eso me lo dijo un visitante. Sí. Sí. De la mitología griega. Ay, qué bonito. Ay, a mí me gusta ver eso. Cuentos, ¿eh? Cuentos y echar a volar mi imaginación. Sí. Qué bonito. Sí. En muchas de las obras de los maestros, ellos escriben poemas o frases directamente de la Biblia. Y esto es lo que opina don José sobre ello. De la Biblia. Sí. Ajá, sacamos de ese gran libro, una gran literatura que es necesario, ¿verdad? Que no quede allí nada más, en esas hojas, escrito. Y no quede en el arte, en nuestro sentir, ¿verdad? Algo que nosotros apreciamos. Que no esté en nuestro corazón, también es lo que hacemos. Sí. Como ustedes pudieron darse cuenta, a don José le encanta la mitología y todo lo que tenga que ver con fantasía. Él también es conocido en todo Oaxaca como el Señor de las Sirenas, porque es en este personaje mitológico donde él se enfoca, donde realiza muchas obras alrededor de la figura de las sirenas. Me encantó escuchar hablar a don José, siento que es todo un poeta y filósofo de la vida. A pesar de haber perdido la vista hace unos años, él se ve tan alegre y con ganas de seguir trabajando y haciendo lo que le encanta. La Sierra Norte, Yalala. Y ella es la región triqui de San Juan Copala. Y ella es la de la piña Tuxetepe. Sí, que bailan la flor de piña. Y ella es la región de la costa, Pinotepa de Don Luis. Y ella es Huautla de Jiménez de la Mixteca Alta. Y ella es la región chatina, Pesola de Beja. Y él es el danzante de la pluma que representa a Oaxaca. Sí. Así los valles centrales. Y nosotros cosemos a temperatura de 850 grados Celsius nada más. Porque si pasamos de los 900 se empieza a deformar y a derretirse las piezas. Y es un horno estilo japonés. Ya la técnica para que se hizo ya es diferente a la tradicional. Esa nos ayuda con el humo en medio, que nos lo bota con su chimenea y consume mucho menos leña. Y ya de este lado está un adorno del maestro Carlos. Lo hizo él para representar como la vida de los maestros. No sé si se les explicó. La reta. Aquí tenía flores, se dedicaban a flores. Por ahí hay una cuñera con una canasta de camote. Nada de ver. Porque ahora esta Teresita vendía... Sí, camote. El taller Manos que Ven es un taller familiar donde toda la familia de Don José y Doña Teresita están involucrados. Todo está inspirado en las sirenas, tritones y otros elementos mitológicos. De igual manera ellos imparten talleres en días específicos. Si ustedes quieren tener más información acerca de esto, pueden buscarlos en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram. Y si tienen algún sitio web, yo les voy a dejar aquí abajo en la cajita de descripción información que les puede ser útil. En esta parte donde tienen la tienda y la exposición de varias de sus piezas, ustedes pueden darse cuenta cómo va variando un poquito el diseño de las figuras, el estilo. Porque varias de ellas fueron elaboradas por sus hijos, otros por los maestros, por Teresita y por José. Entonces es una maravilla ver en este lugar el conjunto de todos estos diferentes estilos. La verdad yo amé estar en este taller, amé conocer a los maestros y se los recomiendo muchísimo. Vayan a visitarlo al pueblo de San Antonio, Castillo Velasco. Último llegó el momento de visitar a esta familia de mujeres artesanas del pueblo de Santo Tomás Jalieza. Ellas trabajan el telar de cintura, que es una técnica tradicional de tejido que se utiliza en varias regiones de México, incluyendo el estado de Oaxaca. Es considerado uno de los métodos de tejido más antiguos y se ha transmitido de generación en generación. El telar de cintura se llama así porque el telar se asegura a la cintura del tejedor y se extiende hacia abajo. Los tejedores en Oaxaca utilizan esta técnica para crear una amplia variedad de textiles como zarapes, huipiles, fagas, bolsas y otros productos tradicionales. El proceso de tejer en un telar de cintura requiere habilidad, paciencia y un conocimiento profundo de los patrones y diseños tradicionales. ¿Y cuántas horas le dedica al día? Ocho, pero con partidas. Ajá. Vengo un rato, voy a hacer otro día serio. Entonces desde los seis aprendió de su mamá. Sí, desde los seis. Sí, desde los seis años. Pero le enseñan a uno, haga de cuenta que a esta orillita le van a enseñar a uno esto, así. Esto. Ya que se aprende uno esto, ya le enseñan a uno de cinco hilos. Y así ya le van enseñando a uno de figurita. Entonces lo primero, lo primero es la orillita y después todo lo demás. Hasta que le salga bien ya te enseñan lo demás. Ya le enseñan a uno lo demás. Ya cuando ya le aprende uno más de dos, tres figuras, entonces ya lo enseñan a preparar. En Oaxaca, varias comunidades son conocidas por su tradición de tejido en telar de cintura. Por ejemplo, el pueblo que estamos visitando ahora, que se llama Santo Tomás Jaliesa. Las mujeres han preservado esta técnica ancestral y producen hermosos tejidos llenos de colores vivos y diseños tradicionales. ¿Cómo se llama usted, maestra? Mariana. Mariana. ¿Aprendió también desde niña? Yo aprendí a los 12 años. Sí, a los 12. Ya tiene 70 años que lo trabaja. ¡Wow! Sí. Vamos a pasar a ver su cocina. ¡Ah! Vamos a pasar hasta la cocina. Nos fuimos a dar una vuelta por el patio de las maestras y vean qué bonito jardín lleno de plantas y literal. Octavio y yo nos fuimos a meter a la cocina. Si ustedes también quieren tener esta experiencia, escríbanle a Octavio para que se los lleve de tour. Aquí les comparto su Instagram. Esta preciosa cocina oaxaqueña donde no puede faltar un comal y un montón de elementos de barro. Yo me fui a caminar hasta el fondo del patio en busca del baño, pero bueno, ya esa parte no se las voy a mostrar. Bueno, volvimos con las maestras y ahora nos tocó entrar hasta el fondo del taller para conocer al maestro Gerardo Navarro Gómez, que es un pintor artístico surrealista. Piensa que por ti estoy loco, porque me como tu cuerpo en la luna y en las estrellas me bebo tus besos. Tu cuerpo que no ha estado en mis brazos y tus besos que no han saboreado mis labios. Pero no importa que me ignores, porque yo saboreo tu cuerpo comiéndome la luna y en todas las estrellas me bebo tus besos. Ya no me importa si me amas o me odias, pues hice de tu amor mi alejión y tú. Su arte surrealista consiste en escribir un pensamiento y posteriormente plasmarlo con la pintura. Gracias a su talento, él ha presentado sus obras en diferentes exposiciones nacionales e internacionales. Le puse como título a la orilla del río. Dice, cansado de seguir tus pasos sin poderte alcanzar, le pedí a la oscuridad unas alas para poder volar. Pero al ver que me las negó, me fui a sentar a la orilla del río. Y a las flores que compré para ti, las deshojé una por una y las tiré en el río. Donde todas las noches espero a una estrella, espero a la luna para contarles mi historia de amor. Mientras te sigo esperando a la orilla del río. Donde platico a solas con la oscuridad, con la luna y el río. Mientras en otros horizontes, fijes que no me conoces y te sigues riendo de mis locas fantasías. Y aquí, ¿eso cocina? Mi hermana Inés haciendo tortillas, esa la hizo una rusa. Es que vienen así. El maestro Gerardo nos contó cómo él inició en el mundo artístico y cómo empezó a recibir clases de los pintores Juan Alcázar y Justina Fuentes. Que ellos fueron sus maestros y su inspiración en este camino. Y esta es nuestra última parada, el taller de Jacobo y María Ángeles. Ellos elaboran alebrijes y su taller es reconocido como uno de los más destacados en la producción de alebrijes aquí en Oaxaca. Jacobo, Ángeles y su esposa María son artesanos originarios de San Martín Tilcajete. Que es un pueblo conocido por su tradición en la elaboración de estas coloridas y fantásticas esculturas de madera. En el taller se puede apreciar el proceso de creación de los alebrijes, desde el inicio hasta el producto final. Comienza con la selección de la madera, generalmente escopal, una madera ligera y fácil de tallar. Una vez que la escultura está tallada, se procede a dejarla para suavizar la superficie y prepararla para la pintura. Jacobo y María Ángeles son conocidos por utilizar pigmentos naturales y técnicas tradicionales de pintura. Que dan vida a los alebrijes con una amplia gama de colores, vibrantes y diseños intrincados. Nos va a dar verde ahora. Y vamos a ir obteniendo un verde. ¡Qué hermoso! De este azul hasta llegar a un verde. Ahora lo que podemos hacer es que podemos usar este color y aplicar directamente la grana cochinilla. ¡Wow! Y obtenemos... ¿Jujo? Exactamente. Aquí la teoría del color súper aplicada. Aquí nuestro guía fue utilizando un montón de elementos naturales como el carbón, la grana cochinilla, la granada, mezclándolo con limón o zinc para lograr pigmentos de diferentes colores. Y mezclándolos unos con otros, llegamos a un tono diferente. ¡Qué hermoso! Ya podemos agregar óxido de zinc y obtenemos ese color, un color más claro. Y así vamos aclarando nuestros colores. Luego nos fuimos a la parte más emocionante, bueno al menos más emocionante para mí, donde todos los artistas están pintando las figuras de madera. En esta área específico están poniendo detalles con oro. Así que ellos están como que aislados del resto de los artistas porque tienen que estar muy concentrados haciendo cada detalle. En esta parte quedé impactadísima al enterarme más o menos de cuánto tiempo tardan en hacer una figura a tamaño real. Vean este toro, está impresionante. Y aproximadamente van a tardar 10 años, o bueno, ya ahorita falta muchísimo menos, pero desde el inicio hasta el final, 10 años en terminar esta figura de arte maravillosa. Si tardan todo ese tiempo, no me imagino cuánto debe costar este alebrije. Aquí en el taller de Jacobo y María Ángeles tienen varias secciones. Hay un área donde están los beginners, los que apenas están aprendiendo este arte de hacer alebrijes. Y luego están las otras áreas donde están los súper profesionales que vieron que hasta con oro están trabajando. Y esta mariposa fue una de mis piezas favoritas de todos, todos los alebrijes. No sé por qué, a lo mejor la combinación de colores, tonos, la textura, no sé, pero me fascinó. El taller de Jacobo y María Ángeles ha sido visitado por personas de todo el mundo. Sus obras de arte se exhiben en museos, galerías y colecciones privadas. Y han recibido reconocimientos y premios por su contribución a la artesanía mexicana. De verdad, yo estaba impresionadísima por todo ese nivel de detalle en la pintura. Los alebrijes son unas cosas preciosas. Además de crear alebrijes, Jacobo y María Ángeles también han trabajado para preservar y promover la tradición artesanal dentro de su comunidad. Han enseñado a otros jóvenes artesanos las técnicas y habilidades necesarias para tallar y pintar alebrijes, asegurando así la continuidad de esta herencia cultural. En esta parte la cosa se puso interesante porque nos llevaron a decir cuáles eran nuestros animales protectores de acuerdo al día y mes de nacimiento. El mío fue el conejo y el venado. Ya no recuerdo qué significaba, pero era algo bonito. Al final quedé todavía más impactada al enterarme del precio de esta pieza preciosa. Es alrededor de $250,000 pesos mexicanos. Y con esto me despido de ustedes y ojalá que les haya gustado el video. Recuerden seguirme en mis redes sociales y suscribirse para vernos en otro video. Adiós. Adiós.